Lo que amarga el corazón de un hombre, la falta de respeto, la falta de ternura, cuestionar la autoridad ante los hijos, las peleas constantes, minimizar sus esfuerzos, negarse constantemente a la intimidad, el que nunca quiera acompañarlo, la crítica constante a sus efectos, la falta de interés en sus proyectos, cuando nada es suficiente. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométanse cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ambos debemos estar llenos del amor de Dios, confiados en que Dios guía a la otra persona dentro de su voluntad, y no temamos que se aproveche o nos haga daño a propósito. Por eso, es importante casarnos con alguien temeroso de Dios y lleno de su Espíritu Santo. Si sabemos que sus acciones y palabras están guiadas por el Señor, no tendremos miedo a someternos el uno al otro. El amor perfecto que Dios nos da, echa fuera cualquier temor. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Amemos a nuestros maridos como a nosotras mismas.